Hola, soy Juan David. ¿Me recuerdan del otro video? No lo vieron. Si no lo vieron, véanlo. Está en el segundo lugar. Recuerden de YouTube. Recuerden que entren a la familia Trivino. Ok, ya estoy vestido. Me falta peinarme nomás, que lo voy a hacer ahorita. Aquí está mi cajón, miren. Pero si no lo ven. ¿Quieren ver? Sí, aquí está, miren. Aquí está mi cajón. Este es todo mi cajón. ¿Ok? Ahora ven. Me voy a secar. No me voy de viaje a un paseo de viaje, o sea, de viaje en avión. No, no, no. O sea, me voy de viaje de... No son de vacaciones. Es de matemán. Es de... es de... es de... es de... ciencia. Sí, ciencia. ¿Puedo hablar de inglés? Ya, claro. I'm going to the field trip. If I don't behave, I will never go. I need to go with white and short. White and white and short. Ok. Ok. Un día me fui de paseo de frente a la escuela. Y ahora ya no sé dónde estoy en el curso. ¿Qué para ti? Porque no hay nada. ¿Qué para ti? Porque no hay nada. Porque no hay nada. Porque no hay nada sin descuidado. Aquí había un dientero. Todo. 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 Igual que yo pienso. Todo el material no me voy a montar. Este... es donde se me va a montar. Así que hacia abajo. ¡Shh! Bueno. Un minco. Así se empeña. Miren. Por aquí. Puedo ver aquí. Pueden ponerle blic Why... Ese cuerpo es un... Por así... Se le va a hablar... Esto. y se hace una o se puede poner así se pone así el pelo y se pone ahí y se hace la ola y se hace la ola y la ola es una ola mi papá también se peina así no estoy vestido todavía estoy bien estoy cogiendo mi mi short me encanta no le digo a nadie yo me voy a decir mi mamá va a ayudar mi mamá va a ayudar mi mamá va a ayudar mi mamá va a aprender Pero ya lo hice en el día de hoy en mi clase. Ok, voy a terminar. Bye.